Ahorita que te vi con el sombrero pensé que eras Eric Rubin Pero ¿sabes por qué? Por lo... Por sus 20 centímetros Porque te gusta el apio No, ¿qué pasó? ¿Verdad que sí se ve, se nota? ¿Tú qué piensas, Gris? Güey, ya necesitamos conocerte a una novia porque hablas de muchas ex Y no conocemos ni ex ¿Me te quedó con una galleta? No, 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 ahí hay una de ahí No, no quiero, más quiero una A ver, trae otra sorpresa, Luis, ¿no? Bueno, más bien, es una de cargo de Ángel Pérez y de Leti Cruz Ah, de llavesía Exactamente A ver, a ver, a ver Ah, la gorrita, ya la hicieron allá en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, exacto Club Radio Mojarra, CDMX Qué belleza, déjame quito esto para quemarla Sí, para quemarla Sí, ven que mucho te traen de esta gorrita, ¿verdad? Sí, yo Ok, voy a usar esta La doña vecina Sí, sí, sí A ver, ten este, Gris, te paso esta por ahí Y liga, un guárdalo Y este me lo habías dado Pero acuérdate que esto te lo mandó Luis Es el que te apoyó ahí Ah, sí El de los cocodrilos Exactamente Y me lo había dado a guardar Bendito sea Dios Y es de Guatemala Y ya te vayas en la micro Muchas gracias Y también, dinos quién es quien mandó las chelas y la carne y todo Queremos saber, ¿verdad? Si la banda quiere saber quién mandó eso ¿Es anónima? Es anónima Es anónima Del caballo Del caballo Es casada ¿Quién será? ¿Casada o soltera? ¿Casada? ¿Alguna tóxica? Yo creo que debe ser casada Porque si mi esposo se da cuenta, esto va a tener problemas Se va a descontrolar Bueno, no importa Lo más importante es que recibimos las chelas Así que Llegaron pues que ya Sí Este ¿De dónde es ella? ¿De Atlanta? ¿No sabes? No Del gabacho normal Del gabacho normal A ver, este Señorita de allá del gabacho Le agradecemos mucho por el detalle de las cervezas No sé quién sea Dicen que no hay que decir el nombre Porque su marido Digo, perdón Porque se podría dar cuenta a alguien Así que no, nunca No sé si lo llegas a ver Pero gracias por el detalle Aquí todos estos briagos Le agradecen A Marcel A Javi Adiós sombrero Alad Alad Bueno, la piedra de mi Javi Porque Muchas gracias por la chela Y estas cervezas son este Las caras ¿Quién las compró estas? ¿Tú las compraste? Esta la compré Con las buenas Lo de un día del Issste Una hora Lo de un día del Issste